Pues el día de ayer en la Ciudad de México, el Gobierno del Estado presentó el elenco internacional que se habrá de presentar en la Cumbre Tajín 2023. La Secretaría de Turismo y Cultura presentó la edición de Cumbre Tajín 2023, que tendrá lugar del 21 al 26 de marzo en Papantla. De acuerdo con el titular de la dependencia, Iván Martínez Olvera, el énfasis está puesto en impulsar y posicionar la cultura totonaca. En su vigésima cuarta edición, Cumbre Tajín, estoy seguro que todos hemos aprendido muchas cosas, que todos hemos aprendido juntos, pero jamás el conocimiento tiene un límite. Y es el momento de volver a experimentar ese conocimiento, es el momento de volver a acercarnos al origen de nuestra cultura totonaca y compartirlo con todo el mundo. Y eso solamente lo vamos a poder hacer cuando podamos abrir nuestros corazones y que nos ayuden a compartir toda la información de lo que será Cumbre Tajín en su vigésima cuarta edición del 21 al 26 de marzo en Papantla de Olarte, Veracruz. El enfoque central que nosotros queremos dar por instrucciones de nuestro señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, es el impulso a la cultura, el impulso, el fomento y el posicionamiento de nuestra cultura, que es algo que nos debe enorgullecer. En la noche de estos tres días estará, les voy a decir una parte, la otra parte la vamos a ir dosificando porque vienen más artistas internacionales, estará INA, estará Juan Magán, estará Molotov y tenemos otros tres pendientes que les estaremos anunciando muy pronto. Durante seis días se podrá aprender y compartir con más de 700 actividades entre talleres, exposiciones, danzas, rituales y ceremonias. El alcalde papanteco, Erick Domínguez Vázquez, también invitó a conocer y profundizar sobre esta cultura milenaria. Cumbre Tajín es nuevamente el escenario para mostrar nuestros tesoros, sabiduría, arte, gastronomía y hospitalidad. Pero sobre todo, reiterarles que Papantla es un lugar donde todo el mundo cabe. Hoy Papantla más que nunca florece con el respaldo de nuestra cultura viva. En Papantla encontrarán a los voladores, a los negritos, a los guaguas, al mural, al homenaje a la cultura totonaca. Irán y podrán probar un rico Xcutáquela, podrán comer un púlatle, un púztapú, podrán saborar toda nuestra gastronomía.